¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Tenemos otra tormenta tropical en el Pacífico Oriental, es la segunda de esta temporada ciclónica, lleva por nombre BOT y vamos a continuación a darle una descripción completa de este sistema. Mientras tanto, aquí en nuestra región continúa el tiempo sin grandes cambios. Tiempo estable con temperaturas elevadas en horas de la tarde. Pero veamos, veamos qué tenemos acerca de esta tormenta tropical. Aquí se encuentra este sistema ciclónico a unos 965 kilómetros casi al sur de Manzanillo, Colima. Se mueve al oeste noroeste a razón de 19 kilómetros por hora, o sea se mueve en esta dirección y los vientos máximos son de 65 kilómetros por hora en este momento. Pero veamos qué nos indica el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes de Miami. Efectivamente se está moviendo al oeste noroeste y se va a mover en las próximas horas en esta dirección, pero va a empezar a declinar después al norte, se va a convertir en huracán a partir del miércoles y después va a moverse al noreste, o sea que va posiblemente afecte alguna zona muy cercana a nuestro estado entre Michoacán, Colima y parte de Guerrero. Por lo tanto hay que vigilar con mucha atención lo que va a pasar en las próximas horas con este sistema tropical. Pero veamos a continuación qué tendremos para el día de hoy aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. 34 grados por la tarde, 18 en el amanecer, estará medio nublado solamente en horas de la tarde. En lo que respecta a Lagos de Moreno 35 por la tarde, 15 mañana temprano, calor aquí en nuestra zona. Para Colotlán 36 en la tarde, 15 en el amanecer, mucho calor allá en Colotlán, estará bastante soleado. Ciudad Guzmán con 35 y 16 en el amanecer de mañana. Y para Puerto Vallarta 29 por la tarde, 22 mañana amaneciendo. En lo que respecta a Los Ángeles, continúa el calor, 80 grados Fahrenheit, temperaturas bastante cálidas, 60 en el amanecer y estará muy soleado el día de hoy. Y para los próximos tres días, aquí en la zona metropolitana, vamos a tener poco cambio en las condiciones atmosféricas. 34 grados hasta el viernes y alrededor de 18, 19 grados en el amanecer. Para el sábado, si se aproxima mucho la tormenta tropical Bot, pues sí tendremos más nubosidad para el fin de semana. Y en lo que respecta a Los Ángeles, tendremos temperaturas de 76 grados mañana, 58 en el amanecer, 70, 64, o sea que para jueves y viernes comienza a disminuir la temperatura, se va a sentir fresco allá en Los Ángeles. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. ¡Gracias!